Atentos, el IRS advierte la fecha límite si solicitaste una extensión en la prórroga de los impuestos del 2020. Aquí le informamos. Bienvenidos. Más de 25 demócratas de la Cámara de Representantes están pidiendo al presidente Biden para cambiar las sentencias de miles de personas que fueron puestas en confinamiento domiciliario como parte del esfuerzo del gobierno para disminuir el hacinamiento en las cárceles durante la pandemia del COVID-19. En una carta encabezada por los representantes Cody Bush, Bonnie Watson, Coleman Pramila Yapal y David Tron, los legisladores dijeron que además de cambiar estas sentencias, la administración debería establecer una junta de revisión para las peticiones y clemencias pendientes. Le instamos a que utilice su autoridad como presidente para conmutar inmediatamente las sentencias de 4,000 personas que, en virtud de la ley y ayuda y seguridad económica por el coronavirus, CARES, se encuentra actualmente en confinamiento domiciliario y en riesgo de ser devueltas a prisión federal. Y además, para crear una junta de clemencia independiente para revisar más de 15,000 peticiones de clemencias pendientes, escribieron los legisladores en la carta del viernes pasado. En otras noticias, el panel de administración de alimentos y medicamentos de FDA vota en contra de la recomendación de refuerzo del COVID-19. Un asesor de la FDA mencionó que la institución no debería aprobar una tercera dosis de esfuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer y Biotech para todas las personas de 16 años o más, pero indicó que estaría abierto a refuerzos para las personas mayores. El panel votó abruptamente en contra y la recomendación fue 16 a 2. La votación del Comité Asesor de Vacunas de la FDA representa un gran golpe al plan de la administración Biden con respecto a administrar dosis de refuerzo a partir del 20 de septiembre. No sabemos en realidad qué es lo necesario y efectivo. Sin embargo, siga cuidándose. Tápese la boca con su mascarilla. El tema cada vez es más polémico de los refuerzos ha habido y ha dividido a los científicos, así como algunos dentro de la FDA, el voto del panel no es vinculante por lo que la FDA no tiene que aceptar los resultados. Pero si la agencia no lo hace, planteará importantes cuestiones de interferencia política y enfrentará a los científicos de la agencia con los funcionarios políticos que aprobaron el plan de refuerzo. En un movimiento inusual, el mes pasado, el presidente Biden y altos funcionarios de salud, incluido el cirujano general Vivek Murthy, la comisionada en funciones de la FDA Janet Woodcock y la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC, Rochelle Walensky, anunció públicamente que un programa de vacunación de refuerzo comenzará a partir del 20 de septiembre. Muchos antes de que la FDA y los CDC examinaran la evidencia. En otras noticias, el Servicio de Impuestos Internos Ayeres recordó a los contribuyentes que se acerca la fecha límite para aquellos contribuyentes que solicitaron una prórroga de sus impuestos de 2020, una extensión. Los contribuyentes que aprovecharon la prórroga deben presentar sus impuestos del 2020 hasta máximo el 15 de octubre para evitar las multas por procesos tardíos. Las opciones de presentación electrónica, tanto como el free file del IRS, aún están disponibles, aunque el 15 de octubre es el último día para que la mayoría de las personas presenten su declaración. Algunos contribuyentes pueden tener más tiempo, depende si son del ejército o viven en el extranjero o están en una zona de combate. Por lo general, tienen 180 días después de salir de la zona de combate para presentar declaraciones y pagar los impuestos adeudados. Y los contribuyentes en áreas de desastre declaradas a nivel federal que ya tenían extensiones válidas. Generalmente, no hay multa por no presentar si al contribuyente se le debe un reembolso. Sin embargo, las personas que esperan demasiado tiempo para presentar y reclamar un reembolso, corren un riesgo de perderlo. Si usted es uno de los que no han presentado su declaración de impuestos del 2020 que adeuda impuestos y no ha solicitado una extensión, tiene que presentarlo cuanto antes porque va a tener multas e intereses por no presentar a tiempo. Recuerde que la extensión es solamente para la presentación de la planilla, no para el pago. Tenga en cuenta que solo los contribuyentes cuyo ingreso bruto ha gustado, sea de $72,000 o menos, tienen acceso al portal para hacerlo gratis, el Free eFile. La agencia hizo mejoras del Free eFile el año pasado que permiten a los contribuyentes que cumplen el límite de ingresos presentar sus declaraciones en forma gratuita. Usted tiene una amplia gama de preparadores honestos que le podrán ayudar. El programa de software gratuito en línea es asequible solo a través del IRS.gov. Si lo necesita, dejaré el link de la descripción de este video. Recuerde, amigas y amigos, que nuestros principales servicios son las de preparar impuestos y ayudarle a usted a que encuentre un preparador honesto en su área. Si usted me quiere contactar a mí para que yo haga su declaración de impuestos, aquí le dejaré el enlace de Elite Accounting Inc., que es la oficina en la cual yo trabajo y soy un Enroll Agent, un preparador profesional de impuestos. Y si usted quiere ser preparador profesional de impuestos, también le voy a dejar el enlace para que tenga información de los cursos que presentamos. Y de esta manera, se convierta en preparador profesional de impuestos. Muchas gracias. Dele un me gusta a este video y suscríbase al canal. Muchas gracias. Gracias.